Alerta país, autoridades, alerta. Lo que van a escuchar ahora es, fue grabado hace apenas segundos. Así es. ¿No? Lo acaban de liar. Entonces, la persona que nos ha estado dando las informaciones que Darwin le ha pasado a él, sobre donde revela toda la trama horrible, nos acaba de poner en contacto con el mismo autor, Darwin. Entonces, vamos a escuchar el audio. Debemos precisar que nosotros estamos dando la información y hablamos de supuestos. Porque nos pidió que nos saquemos al aire. Son las autoridades las que tienen que confirmar o desmentir lo que se está haciendo. Esto es una investigación que debe llevar las autoridades hasta las últimas consecuencias y son los que realmente van a tener, buscar la verdad. Atención, procurador. Atención, Jan Alain Rodríguez, por favor. Atención, Olga Dinato. Se estrene con este caso, Jan Alain. Vamos a ver. Que estas instituciones que están investigando a ver si el caso fue de órganos. Yo estoy seguro de un 100% que fue así. Lo que pasa es que ellos van a tratar de descartar, porque hay millones y millones en riesgo. Mientras tanto, se está colaborando con el Ministerio Público y con Olga Dinato. Es decir, mientras tanto, estamos trabajando. Hay muchas cosas que son confidenciales que no se pueden decir por ahí. Porque quizá la vida mía coja riego aquí. Pero yo lo que le pido al procurador de la República, protección. Porque quizá la gente cree que yo esté aquí. Pero yo temo por mi vida y sé que hay gente poderosa detrás de esto. Bueno, se escucha de fondo la voz nuestra, porque evidentemente estaban grabando eso en el momento que nosotros hacíamos la introducción del programa. Fíjense si es fresca la información, si fue ahora mismo. Por eso ustedes nos escuchan de fondo. Así es. Entonces, el asunto es, en este caso, el procurador, Olga Dinato, y el jefe de la policía, nosotros, como equipo, estamos dispuestos a colaborar con las informaciones, porque nos autorizaron a colaborar para que el caso llegue hasta sus últimas consecuencias. Para que la sociedad no se quede inconclusa en la información real de esta red y porque nos caracteriza la responsabilidad. Lo que nos pasaron a nosotros como información es altamente sensible. Graimer, para hacer, discúlpeme, pero hay que hacer un resumen de esa, de esa, sí, un resumen de eso. Según ese audio, el presunto autor del secuestro dice, primero que hay una red muy importante detrás de esto. Segundo, que hay muchos millones detrás de esto. Y tercero, que hay gente que está tratando de amañar la real causa de esto, que fue la venta de órganos. Esas son las tres cosas que se pueden sacar de ese audio que las autoridades tienen que investigar. Vamos a repetir esto. Más adelante estamos en constante comunicación. Nosotros pedimos a las autoridades de nuevo que, por favor, garantizar la integridad de estas personas, porque el testimonio que están dando es sumamente complejo, sensitivo, y está muy vinculado a este caso que están investigando las autoridades, que son los que tienen que realmente darnos, buscar la verdad del asunto. Hay que decir, Iván, que tenemos testimonio que no ha salido ahí y no podemos, porque está citando sitios, personas que solamente por eso hemos planeado que vengan las autoridades principales al show para que escuchen con nosotros esos audios, porque aquí hay datos que de verdad son específicos. O si tendríamos que decir algo, Mabel. Sí, precisamente por la línea de Abigail, de decirle a las autoridades de que tenemos informaciones de que independientemente de que esa persona está colaborando con el Ministerio Público, ahí tenemos informaciones que probablemente ellos aún no tienen, que esa persona en calidad de confianza le ha dado al show del mediodía que le garantice su vida a cambio de esa información. En todo caso, podríamos, porque sabemos que el procurador es nuevo, me imagino una agenda complicada, pero podríamos nosotros en comisión ir a su despacho, en todo caso. Claro, claro. Bueno, aquí está el show del mediodía, haciéndose eco de una información y de un testimonio de primera mano totalmente exclusivo. Hace solamente unos minutos que nos grabaron esto. Desde la victoria. Y queremos agradecer primero la confianza que damos como medio, que inspiramos como medio, y prometemos que vamos a darle el uso debido a esto, más allá del sensacionalismo mediático, de que podamos colaborar con las autoridades a encontrar la verdad de este caso especial. Y sobre todo, Iván, a la fuente que nos contactó, porque sabiendo su situación, nos dijo en uno de los audios, que lo hacía por el entero convencimiento de que esta sociedad tenía que conocer la estructura. Por eso nosotros queremos proteger su integridad. Quiero decirle a los que pudieran estar entusiasmándose, que el show tiene control del audio y que ese celular que está ahí, cuando salga del show, va a salir limpio, para que no vaya a querer por ahí atajar a alguien de los del show y querer buscar informaciones. Tenemos las condiciones aquí para limpiar el celular, para que nadie le quiera quitar el celular a uno de los que estamos aquí para conseguir información. No vamos a sacar ningún tipo de información que no sea la que se está dando al aire. Con las autoridades. Hecho debe continuar en su...